Año 1600, un campamento de tipis, nativos americanos, para todos indios. Al amanecer, una partida de caza. Tres indios, un cazador, un explorador y el líder, un rastreador. Salen por un bosque. El líder, el rastreador, de repente nota algo, percibe algo en el ambiente, un cambio. Mira al suelo y ve unas huellas. Se acerca, las observa, las toca. Se levanta y da la información. Son tres personas, dos hombres y una mujer. La mujer va herida. Han pasado justo antes del amanecer y se dirigen hacia el norte. No es magia. Es rastreo. Poder leer el terreno e interpretarlo como si lo hubieras estado viendo directamente allí. Como si abres la página de un libro y lees e interpretas todo lo que ha pasado. Eso es rastrear. Los idiomas se componen por signos, por palabras, por letras, por frases. El rastreo se forma con huellas, rastros y señales. La gente pregunta, ¿qué es un rastreador? ¿Qué es el rastreo? Yo hago cosas sencillas. Tres. Observo, tengo paciencia y uso sentido común. Todos vosotros sois rastreadores. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde queramos. Hasta donde nuestra motivación y nuestro conocimiento nos ponga. Podemos ver esta señal en el terreno. Una huella. Pero podemos leer más. Es una huella de un lobo, de una hembra alfa. Por la forma elíptica que tiene, los dedos, las uñas y demás sabemos que ha pasado después del amanecer. Por la mañana ha llovido, las gotas se han caído en el terreno y han dejado unas pequeñas señales. El lobo con la pata ha pisado después y ha hecho este efecto. Ha comprimido el terreno y después ha levantado. Lo ha descomprimido y ha generado unos relieves. Esos relieves conforman un dibujo que da a la huella una caracterización de que eso es un lobo. Es el lobo en concreto. Y además sabemos que por la huella que está limpia por dentro ha pisado la lluvia y sabemos que es reciente. Esa es la información que podemos sacar. No es de ahora. Lo llevamos haciendo millones de años. Exactamente más de dos millones de años. Ya el lomo erectus era capaz de llegar a un lugar y conectar con el ambiente. ¿Por qué? Porque entendió cuando había una huella que si seguía esa huella le podía llevar a comer o a beber agua. Pero también durante ese periodo que iba rastreando tenía que estar alerta porque había otros animales que lo podrían cazar. Hemos sobrevido en todos los entornos, en selvas, en desiertos, en ecosistemas nevados, en montañas y en todos ellos en el recorrido que hemos hecho hemos ido aprendiendo e interpretando el entorno. Pero ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Si hablamos de rastreo nos viene a la imagen siempre culturas ancestrales, aborígenes, bosquimanos del Kalahari, indios Shikwani en la selva amazónica. Tengo que decir que esta fascinación por interpretar y ver todo lo que ha ocurrido es lo que me ha llevado durante más de diez años a recorrer el mundo aprendiendo de culturas ancestrales, de aborígenes, de fuerzas especiales, pero también de pastores de mi pueblo, de mi padre, de mi madre y sobre todo de mi compañera Paloma, otra fantástica rastreadora. Es muy interesante porque ¿desde cuándo creéis que empezamos a rastrear? ¿Lo sabéis alguno? ¿Os lo imagináis? Empezamos a rastrear desde el primer momento que nacemos. Lo primero que buscamos no son huellas, es el calor de nuestra madre. Lo primero que hacemos es buscar y localizar el pezón para poder tomar el primer sorbo de vida. Desde ahí, ese primer rastreo, hasta el final, hasta que morimos, rastreamos. Ya lo decía un famoso rastreador americano, Tom Brown, cuando alguien mueve algo en tu casa, tú lo sabes. Cuando alguien mueve algo en el bosque, yo lo sé. Nos movemos por patrones y si esos patrones cambian, los detectamos. Lo hacemos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando entro a mi despacho, tengo un marco con un corcho en el que pego mis post-it, todos de color rojo, con letras y frases. Y un día entro al despacho y de repente mi visión periférica me alerta de que algo hay diferente ahí. Ha sido mi mujer, ha colocado un post-it de color amarillo y ha dibujado un corazón. Y lo noto. Pero es curioso también cuando llego a casa de mi madre los fines de semana a Segovia, porque vivo en Pamplona, ella tiene una radio pequeñita en la cocina y arriba hay un enchufe. Entonces muevo la radio y coloco mi móvil para cargarlo. Intento después, cuando lo saco, colocar la radio como estaba. Pero mi madre detecta incluso que la radio no está perfectamente colocada y me dice, ya has cargado el móvil, ¿eh? Yo pues sí, esos son los patrones. Y es muy importante, ¿por qué? Porque lo tenemos que tener en cuenta a día de hoy aquí y ahora tenemos que cambiar. Y tenemos que empezar a observar. Y lo vamos a hacer cuando salgamos fuera. Observar, conectar, perdón, reconectar. Porque aunque el rastreo pensemos que está arraigado ahí, está muy superficialmente. Lo hacemos todos los días. Y si no lo hubieran hecho nuestros ancestros, no estaríamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que tener sentido de alerta. Tenemos que tener un poquito de energía, porque eso nos hace estar atentos a lo que nos rodea. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Pero, chicos, el bosque ni está mudo ni está ciego. Está lleno de vida. Pero vamos así, en un efecto túnel y no vemos lo que tenemos alrededor. Y hay que observar lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí y lo que tenemos a la lejanía. Si ellos no lo hubieran hecho, en cualquier entorno de estos, y no hubieran evolucionado observando y en estado de alerta, nos hubieran comido. Aquellos que han sido atentos, aquellos que han observado y han rastreado, han hecho que tras generación, tras generación, esos genes y esa esencia vuelvan a estar aquí. Lo que tenemos que hacer es volver a sentir y volver a los orígenes. Es difícil y yo lo sé, porque en ciudades como las que estamos, en ciudades tan modernas como Shanghái, como Dubai o como Singapur, ciudades artificiales, bonitas, preciosas, con grandes edificios, no nos permiten volver a los orígenes. Aunque sí que utilizáis el rastreo, seguimos utilizando señales, nos ponemos al lado de un paso pelatón y se vemos señales blancas que nos indican por dónde pasar. Vamos a pasar un coche, estamos con el Wallman, estamos con el móvil whatsappeando y de repente, ¿qué ocurre? Va a pasar un coche y frenamos, paramos en seco, pasa el coche. Uf, casi. Eso es cuando lo hacíamos en la selva, cuando lo hacíamos en los desiertos y ahora lo hacemos en la jungla. Ya no miramos al cielo para saber qué tipo va a hacer. De hecho, hay indicios que todos sufrimos, nos sentimos cansados, está bajando la presión. Es un indicio primitivo que nos está avisando que cuando salimos de a la caverna, métete adentro y no vayas a salir a cazar mamuts, porque va a caer una tormenta. La tecnología es buena, pero usándola en su justa medida. Podemos usar una fotografía de un móvil para hacer una huella o una bota y poder utilizar en una búsqueda de una persona. Como rastreador profesional lo uso, pero no es lo que hay que hacer. Hay que usarla en su justa medida porque tenemos el equipo básico, los sentidos, y además tenemos para subir mucha información en la nube, pero por un momento olvidemos la tecnología. Pongámonos en modo recepción. ¿Y qué es eso? Muy simple. Nos colocamos, nos paramos y empezamos a recibir información del ambiente a través de nuestros sentidos. Y empezaremos a captar un montón de información que antes para nosotros no existía. Somos visuales, está claro, y un rastreador lo que más usa es la vista. Pasamos por un entorno como puede ser este. Podemos pasar por un entorno en el que está vacío, pero de repente si observamos hay un patrón diferente y nos encontramos con un animal. Por ejemplo, una marmota. Y como esto, miles de ejemplos. Importantísimo. Usar nuestros sentidos. Agachar, tocar, sentir, oler. Yo lo tengo en cuenta, incluso cuando voy por el bosque mediterráneo y voy a pisar una planta aromática, yo voy todo hay que tenerlo en cuenta. Pero escuchar también es muy importante. Vamos a hacer un ejercicio. Todos decir, eco, eco. Otra vez, eco, eco. Vale. Y ahora abrimos un poquito la mandíbula y cogemos las manos y las colocamos de esta manera. Y cerramos un poquito los dedos y decimos, eco, eco, eco. Otra vez, eco, eco. ¿Qué tal escucháis? Mucho mejor. Sencillo y seguimos utilizando nuestras técnicas. Pero bien, atentos. Un macho frenético de cárabo y una hembra que está huyendo. Esto es uno de los miles de ejemplos de poder entender unos sonidos en la naturaleza. El petirrojo. Me encanta. Estoy en mi escritorio trabajando en el ordenador y suena en el jardín tranquilamente. Y de repente se acelera como un porche. ¿Qué ocurre? Mi vecino pasea con el perro y cuando llega justo donde está el petirrojo se acelera. Y él me dice que está pasando el vecino sin verlo. Pero si tengo que hablar de aliados, hablo de este pájaro. La urraca. Me encanta. La urraca está afuera. Y de repente llama otra urraca. Yo estoy en la cocina preparándome el desayuno. Y otra. Y de repente van volando las tres. Y se paran. ¿Qué me están indicando? Un gato. Se acercan a la puerta de mi casa, cogen el macetero y se cagan literalmente allí. Y las urracas me avisan. Y además yo abro la puerta, asusto al gato, el gato se va y las urracas van a comerse la comida de gato que le pone la vecina. Pero estamos en peligro. Es drástico. Sí, pero esta es la realidad y tenemos que asumirla. ¿Para qué? Para poner soluciones a partir de ahora, de aquí, cuando salgamos fuera. Me encanta la fauna salvaje. Me encantan los ecosistemas. Me encanta la protección de los animales y sus entornos. No lo discuto, igual que muchos de vosotros. Incluso ellos, los orangutanes, que son los más cercanos a nosotros. Pero nuestra huella, nuestra propia esencia está en peligro. Debemos de retomar el camino correcto. Seguir la senda, nunca mejor dicho, y empezar a sentir y volver a los orígenes. Porque el rastreo es beneficioso. El rastreo te hace salir al campo. Escuchar. Sentir. Utilizar nuestros sentidos. El cerebro. Crear preguntas, las hipótesis que nos hacen que funcionemos. Hacer ejercicio físico. Y para ello, vamos a conectar. Y por un momento os voy a regalar un minuto en la selva de Sumatra. Un regalo en el tiempo. No hace falta irse a la isla de Sumatra. En cualquier lugar, incluso asomándose por la ventana, saliendo al jardín de casa, al de la urbanización o a cualquier lugar cerca de nuestra ciudad, podemos conectar. Simplemente es parar, observar, percibir y disfrutar. Ellos están conectados. De hecho, me sorprendió cuando los vi en Sumatra. Porque cuando llueve, cuando graniza, ellos salen. Ellos interaccionan y disfrutan. Ahora, en nuestra cultura de hoy en día, a los niños lo único que se les dice es, no toques, no salgas, no te mojes, no te subas. Ven aquí, no te manches. Y ellos son la clave. Si queremos cambiar esto, tenemos que tomar soluciones. Y la clave está ahí, en ellos. Que cojan y toquen el suelo, que sientan la tierra, que se manchen de barro, que cojan elementos del campo, piedras, palos, que hagan formas, que su cerebro trabaje con los elementos naturales. Hay que dejarles que suban por los árboles, que se llenen de barro con adornos, con plumas, con pajas. Hay que dejarles que sean niños. Porque nosotros, cuando arrastreamos, volvemos a ser niños. Y esa es nuestra propia esencia. Es muy importante. Muy, muy importante. Un mirlo, una alarma. Eso significa que hay algo. Se ha ido. ¿Qué será? Ha salido por ahí el mirlo. Gracias. Gracias.